El inicio fundamental de la próxima campaña para las municipales del 2015 y dos motivos por los que hemos convocado la rueda de prensa. Uno de ellos por cumplirse 50 años de la constitución del Partido Andalucista y por un segundo motivo que es la presentación o la guía de campaña, de trabajo que va a llevar el Partido Andalucista para los próximos comicios municipales del 2015. El PEA empieza el año 2015 con un proyecto renovado, con un proyecto que lo consideramos ganador para los próximos comicios. Estamos en la vanguardia de algunos de los temas que están marcando la agenda política andaluza, como puede ser la renta básica, que es una iniciativa legislativa municipal que tenemos presentada en el Parlamento de Andalucía, avalada y apoyada por más de un millón de andaluces, con el fin de una renta de subsistencia acompañado de un plan de empleo para todos los andaluces y andaluzas que actualmente se encuentran en situación de desempleo y en una desesperación bastante alarmante por la situación que se nos presenta. Mucho ha sido el trabajo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo por nuestros vecinos y vecinas. Como se puede conocer por los diferentes planes estratégicos que estamos diseñando y por las campañas ciudadanas realizadas desde la participación de la ciudadanía, que ha sido, la verdad, bastante notable. En nuestro trabajo no hemos escatimado esfuerzos ni horas de trabajo y, además, sin remuneración alguna, dedicando todo nuestro tiempo en dretimiento de nuestras familias. Queremos demostrarle a la ciudadanía que no todos los partidos políticos somos iguales y que si el PEA tiene un proyecto serio para nuestra ciudad y, por supuesto, siempre con los pies en el suelo. Después de 50 años de historia y de algunos éxitos importantes del andalucismo en la ciudad, el PEA afronta un nuevo año electoral con una situación muy distinta a la que afrontamos estos últimos ocho años atrás. Desde que en noviembre del 2012 fuera elegido nuestro secretario local, Fulgencio Pérez, para la reorganización del partido en la ciudad, supuso un reto importante, el devolver el andalucismo a la primera línea política en la ciudad. Después de estos difíciles años, algo ha cambiado en nuestra formación política. La ilusión renovada transmitida desde esa fecha ha permitido que el músculo de la formación andalucista vaya creciendo con fuerza día a día, con aires nuevos y con ideas nuevas e incrementando su militancia en un 26%, como se pudo ver en las últimas elecciones europeas en las que también cuadruplicamos el voto andalucista en la ciudad. La siguiente prueba, como todos sabéis, nos llegará de nuevo en mayo con los comicios municipales del 2015. Las encuestas son optimistas para el partido andalucista, por lo que vamos a continuar con nuestro trabajo diario para resolver todas las dudas y problemas que le surjan a nuestros conciudadanos, esforzándonos, por supuesto, como ya venimos haciendo, en resolución de los problemas que se les presenten. Los andalucistas llegamos al 2015 con los deberes hechos. No venimos con ases electorales en la manga de última hora, sino con el resultado de un trabajo bien hecho. El PEA comienza el año con dos iniciativas legislativas municipales en pleno trámite parlamentario. La de la renta social básica que antes os he indicado, que se encuentra ya en trámites parlamentarios, y otra para solicitar la convocatoria separada de las elecciones andaluzas con las generales. Y dentro de pocos días, registraremos una nueva iniciativa legislativa para profundizar en la ley de transparencia que entrará en vigor en junio de este año, aprobada por el PSOE y por Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz. Quiero recalcar que somos el único partido que está trabajando desde fuera del ayuntamiento con la agenda de los ciudadanos linarenses ante las promesas incumplidas de los tres grupos actualmente en el consistorio, PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida. Recalcarle igualmente que la iniciativa legislativa para la convocatoria separada de elecciones andaluces, quiero recordar que es mucho más importante de lo que a primera vista parece. La convocatoria conjunta de las elecciones autonómicas con otros comicios electorales elimina la posibilidad de que se hable de los temas exclusivamente andaluces. De esta manera, los partidos centralistas logran no tener que hablar de los problemas de nuestra tierra e imponer sus intereses en otros territorios en lo que es el debate electoral. En noviembre llegarán las elecciones estatales o elecciones generales en las que el PA dejó de tener representación en el año 2004. Sin embargo, los últimos sondeos apuntan a una recuperación importante del voto andalucista en estos comicios, ya que la tendencia apunta a una estimación de voto andalucista que dobla los resultados obtenidos por la formación en las estatales del 2011. Respecto al proyecto de ley de transparencia que se registrará en el Parlamento andaluz en las próximas semanas, ante la ley que nos proponen PSOE e Izquierda Unida, consideramos que insuficiente y que sirve de poco mientras no se ponga en vigor. Los linarenses y los andaluces queremos saber en qué se gasta el ayuntamiento y la administración autonómica nuestro dinero y la ley aprobada no cumple esta función. Como habéis visto, hace unos días ha salido ya en prensa, salió el presidente de la Diputación Provincial, señor Reyes, indicando que hay un portal de la transparencia de la Diputación Provincial, aunque que hemos estado observando y creemos que existen algunas lagunas, porque no solo los ciudadanos jienenses queremos saber qué es lo que ganan los diputados. Nosotros queremos realmente ese dinero en que se utiliza, cuántos coches oficiales hay, qué dinero se invierte en cada partida presupuestaria, un portal de la transparencia que sea lo suficientemente claro. Esta iniciativa que antes he comentado está siendo registrada para llevarse a los plenos municipales en más de 40 ayuntamientos andaluces. Nuestra ciudad, por no tener representación este partido, creemos que existe la posibilidad de que esa iniciativa legislativa se pudiera presentar si algún partido político del consistorio linarense quisiera hacerlo en nuestro nombre. Algo que, por supuesto, desde esta formación política dudamos, porque creemos que no le interesa a ningún grupo municipal de los actuales que se sepan más de una cosa que hay en el ayuntamiento. Los andalucistas seguimos día a día al lado de los linarenses y de los andaluces, como bien venimos demostrando con nuestras campañas. Creemos que nuestra gente necesita nuestro apoyo y necesita nuestra atención. Y esa no es ni más ni menos que nuestra razón de ser. Pasando a otro tema, al segundo punto que os había referido al inicio de esta rueda de prensa, os voy a informar un poco de la agenda que el PEA de Linares va a llevar a cabo en estos meses de precampaña y campaña de cara a las municipales del 2015, teniendo en cuenta que realmente la precampaña empezará en el mes de marzo y continuará con la campaña en los últimos 15 días antes del 24 de mayo. En este mes de enero se ha reunido el comité local de la ciudad de Linares y hemos elegido a los miembros de la comisión de campaña que están formadas por los siguientes compañeros. Como presidente de la comisión de campaña el candidato a la alcaldía de Linares, como coordinador de campaña y portavoz del PEA Esteban Montoro Navarro, como vocal de comunicación Luis Carlos López Benítez, como vocal de propaganda Martín Ruiz Marín y como vocales de la comisión de campaña Juan Vicente del Moral Quevedo, Carlos Barrio, Dolores Sánchez Medina y Francisco Manuel Satorres Córdoba. Este grupo de personas serán los que se encarguen de la pre-campaña y de la campaña municipal que el Partido Andalucista llevará a cabo. Quiero también deciros sobre esta línea que a partir del mes que viene, primero de febrero, vamos a lanzar en Facebook y en nuestros medios de nuestras redes sociales un anuncio para aquellos linarenses y andaluces que quieran participar en la confección de nuestra lista electoral se va a poner en la web del partido o en el blog del partido se va a poner una especie de ventana donde todo aquel que esté interesado puede apuntarse para poder participar en la elección a la lista de concejales que el Partido Andalucista presentará en la ciudad de Linares. También quiero deciros que el representante electoral de la campaña será Esteban Montoro Navarro, no solo de la ciudad de Linares sino de lo que es el partido judicial de Linares que creo que abarca Linares, Bailén, Torreblasco, Pedro y Jabalquinto si no estoy equivocado. En cuanto a la agenda de campaña el 17 de enero de este concretamente este sábado tendremos un comité electoral extraordinario para la aprobación de la comisión de listas que serán los encargados de aprobar y de asignar los puestos a cada uno de los concejales y reservas que vamos a llevar en la lista. La semana que viene nos vamos a reunir con los grupos musicales de la ciudad en la Casa de la Cultura para presentarles cuáles son los proyectos que tenemos en lo que se refiere a los grupos musicales de la ciudad así como para escuchar sus demandas y sus necesidades. En la primera semana de febrero vamos a presentar el plan estratégico del comercio y de la industria que lo haremos también en la Casa de la Cultura y ya se avisará detalladamente en los eventos que convoquemos a este efecto. Y en la segunda semana del mes de febrero vamos a presentar el plan vial de la bicicleta para la ubicación de carriles bici en toda la ciudad que con un recorrido aproximado de 20,40 kilómetros. Digamos que ese va a ser un poco el plan vial de la bicicleta que vamos a presentar nosotros. También en el mes de febrero vamos a presentar el plan estratégico de juventud con exión 2015 donde juventudes andalucistas están trabajando para hacer un un programa serio sobre las necesidades de la juventud en todos los aspectos lo que se refiere a vivienda empleo sanidad educación. El mes de marzo del 2015 será aprobada por la comisión de listas del comité ejecutivo nacional del partido andalucista en Sevilla. A partir de esa fecha daremos a conocer a todos los medios de comunicación cuáles van a ser los integrantes de la lista a los comisos municipales de la ciudad de Linares. Igualmente en el mes de marzo vamos a instalar mesas informativas en la ciudad de Linares en diferentes puntos pasos de linarejos pasajes del comercio que también lo iremos anunciando debidamente. En el mes de marzo también vamos a presentar un plan de empleo para la ciudad de Linares y por supuesto en el mes de marzo también presentaremos cuáles van a ser los puntos estrella del programa electoral municipal y el programa completo que os lo entregaremos a todos los medios de comunicación igualmente se repartirán a todos los colectivos sociales deportivos culturales musicales de Linares para que conozcan cuál va a ser nuestro programa electoral. En definitiva estas son las líneas de trabajo que nos hemos marcado en este inicio digamos de pre-campaña para los próximos comisos municipales y os iremos informando detalladamente cada vez que vayamos haciendo algún proyecto de estas características. Simplemente aprovechar los micrófonos para decirle al pueblo de Linares que estamos convencidos de que Linares puede cambiar de que podemos construir un nuevo Linares y que por supuesto que podemos volver a ser lo que fuimos y no cabe duda que con el ímpetu y con la valentía de la gente linarense creo que vamos a conseguirlo y sobre todo conseguir llegar a ese pleno empleo que tanto estamos necesitando en esta ciudad. con la valentía de la valentía de la valentía